El presidente de Cataluña ha presidido una ofrenda floral a Lluís Companys marcado por la sentencia del proceso independentista, en el mismo acto donde Torra ha recordado que lo volverán a hacer porque un referéndum ha justificado no es un delito. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pérez Aragonés, han presidido este martes la ofrenda floral del Gobern a la tumba del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, en el 79 aniversario de su fusilamiento. Un actor que llega un día después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés. Pero lo tornaremos a hacer porque un referéndum no es cap delicte. I hem d'encarar la nova etapa que s'obre, no només amb el lament, no només amb la resistencia, sinó especialment amb una proposta de futur. Una proposta de futur que s'ha de sintetitzar amb els tres eixos de la llibertat, l'amnistia i el referéndum. L'alcaldessa de Barcelona, Dacolao, por su parte, també ha querido hacer referencia al conflicto político en Cataluña. Sí que li demanaria al president en funcions, que és qui té més responsabilitat política a tot Espanya, que fes un esforç de mesura, un esforç d'humanitat i un esforç d'empatia al moment de referir-se al conflicte. Ha llamado a los líderes políticos a que se piensen más allá de los comicios del próximo 10 de noviembre, que se trabaje en un diálogo y que se intente formar parte de la solución y no de agravar el problema.